Dicho esto, espero que la coloranfía, bueno, no, es fácil, la cosa. Yo voy haciendo así con los gestos y con la batuta y con la batuta. ¡Vámonos! ¡Madre mía! Sol, Carlos, déjalo ir, que duele, que encuentre en su propia voz, que no me pertenece a mí, que se lo dejo a él. Se pago al aire, me va a salir, del pecho, este sentimiento que en mí murió, y hoy a mí mi sol nacer, y hoy vuelve a amanecer. Volverá a comenzar en la vida, mirando en cielo azul, pondremos mi poder con todo el corazón, y vuelvo a empezar a acción por la vida. Sol, Carlos, déjalo ir, que duele, que encuentre en su propia voz, que no me pertenece a mí, que se lo dejo a él. Se pago al aire, me va a salir, del pecho, este sentimiento que en mí murió, y hoy a mí mi sol nacer, y hoy vuelve a amanecer. Sol, Carlos, déjalo ir, que encuentre en su propia voz, que no me pertenece a mí, que se lo dejo a él. Sol, Carlos, déjalo ir, que encuentre en su propia voz, que no me pertenece a mí, que se lo dejo a él. No, 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 no. Y una estrellita que brilla en lo más profundo del alto cielo. Y sigo la luz, sigo la luz de mis sueños. Y una estrellita que brilla en lo más profundo del alto cielo. Y sigo la luz, sigo la luz de mis sueños. Y sigo la luz, sigo la luz de mis sueños. Y sigo la luz, sigo la luz de mis sueños. Y sigo la luz, sigo la luz de mis sueños. Y sigo la luz, sigo la luz de mis sueños. Y sigo la luz, sigo la luz de mis sueños. Y sigo la luz, sigo la luz de mis sueños. Y sigo la luz, sigo la luz de mis sueños. Y sigo la luz, sigo la luz de mis sueños.